Ahora bien, muchos preguntan si las licencias que fueron expedidas o tramitadas o sacadas de la Municipalidad Provincial del Callao se pueden revalidar en el Turing, es decir, en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para que les quede mucho más claro, vamos a conversar con una persona que ya lo hizo. ¿Cómo fue su experiencia? Esta persona pertenece a la Asociación de Motociclistas del Perú, ASMOPES, David Montes, conocido por muchos de ustedes y lo pudimos entrevistar, así que vamos con este pequeño video. Vean ustedes mismos lo que nos explica David de cómo fue que pudo revalidar su licencia que había tramitado anteriormente en la Municipalidad Provincial del Callao. Vamos por el video. Bien, familia motera, tal como les comenté, acá estamos con nuestro amigo y colega David Montes de la Asociación de Motociclistas del Perú. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, Javad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. David, conversando por interno, me contaste de que ya habías tramitado la revalidación de tu licencia. Y bueno, en virtud de que hay muchas preguntas por las redes, hay muchos comentarios por allí de que si se está revalidando o no. Hay mucha gente todavía duda de que realmente se estén revalidando las licencias de moto. Quería que nos contara un poco tu experiencia. Me comentaste de que ya tienes la licencia física a la mano. De manera que puedes contarle, ahí está, a toda la familia motera que nos sigue a través del canal. Este es su canal, el señor de la moto, y que nos va a ver seguramente también a través de otras páginas que van a replicar este video, pues nos contara cómo fue tu experiencia y pudieras dar fe de que si es verdad o no que se está revalidando. Cuéntanos, David. A ver, bueno, yo creo que se reinició la revalidación casi el mismo día que yo justo estábamos conversando. Estaba conversando contigo, me acuerdo, y como surge siempre, y se me ocurrió en ese momento volver a escribir a Fondo Licencias, que es el teléfono donde la Municipalidad de Lima tiene las consultas. Y nos comentaron que ya habían reanudado, luego te paso el patallazo, si quieres, para que lo muestres, la respuesta que nos dieron. Así que el día 8 de agosto, todo mal, hicimos la consulta si ya se podía revalidar. Así que a los dos días, o sea, más o menos el 10 de agosto, le escribí a, bueno, se ponía mi cita del examen médico y empecé mi proceso de revalidación sin ningún problema. Ok, te comunicaste primero con la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del número Fondo Licencias 942-471-478, eso es una comunicación que se hace por WhatsApp. Aquí también nosotros, en nuestro último video, también hicimos ese contacto y se lo mostramos a los seguidores de la respuesta que da la Municipalidad Metropolitana de Lima de manera escrita a través del WhatsApp y te dice que realmente están revalidando. Bien, y luego entonces hiciste tu examen médico y posteriormente comenzaste con todo el proceso para revalidar tu licencia de moto. ¿Es correcto? Así es, tal cual, tal cual. Una pregunta, David, tu antigua licencia, la licencia que se te venció, ¿de qué municipalidad era y cuándo se te venció? ¿Hasta cuándo tuviste prórroga? Bueno, justo la tengo aquí también, voy a tapar los datos, por mi razón, el Callao, la estoy mostrando a la cámara de aquí, el Callao, se me venció en febrero del año pasado, febrero del 2022, por lo que tenía prórroga justo hasta el 31 de agosto. O sea, el 31 de agosto todavía mi licencia está vigente de acuerdo a la prórroga, así es. Entonces justo calzó el proceso de revalidación con el vencimiento de esta licencia. Ok, entonces es un hecho, es un hecho que podemos comprobar a través de tu persona que las licencias de moto de la Municipalidad Provincial del Callao sí se pueden revalidar para tener una nueva licencia a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, a través del Turing, ¿es correcto? Claro, mira, es más, te voy a mostrar, obviamente voy a tapar nuevamente los datos, otra se va a ver, vamos a ver, el enfoque bien, no lo toma todavía, pero sí se alcanza a ver que se vencía el 2 de febrero del 2022, la cámara no lo quiere enfocar correctamente, y que esta es la nueva, también se puede ver la fecha de expedición, cuando fue expedida la licencia, o sea, cuando yo empecé a tener licencia de conducir, pero que la esté tomando bien la cámara. O sea, en tu nueva licencia, la fecha que te colocan de expedición, no es una fecha de 2023, sino una fecha de cuando la sacaste por primera vez en el Callao, ¿correcto? Claro, es la fecha cuando por primera vez obtuve licencia de conducir. Ah, excelente. O sea, la fecha que indica es 2017, porque yo tengo la licencia desde 2017. Excelente, entonces, bueno, está más que claro de que sí se pueden revalidar entonces las licencias de la Municipalidad Provincial de Callao en el Turing Municipalidad Metropolitana de Lima, y tu licencia, por supuesto, aparecía registrada, porque si no, no hubieses podido revalidarla, ¿correcto? Bueno, es más, cuando intentas hacer el examen médico, los sistemas están interconectados con el MTC, o sea, tanto el del examen médico como el examen de reglas, recurren a un sistema del MTC para validar los datos. Cuando tú vas a pasar el examen médico, ellos al intentarlo, te encuentran en el sistema. Si tienes licencia vencida, como es mi caso, aparece que puedes revalidar, y si no tienes licencia, lo que te indica es que, o sea, no tienes licencia, y figura que tienes que tramitar como nuevo. En mi caso, revalidarlo. Ok. Cuando llegaste para hacer el certificado médico, o para tramitarlo, te preguntaron, te dieron, te preguntaron si ibas a revalidar, o sea, ya, por lo que entiendo, ya, desde que estás en el centro médico, la opción que te colocan es para revalidación, o sea, no es que tú vas y sacas el certificado médico, y sencillamente como que es un papel que te entregan, sino que ya, desde allí, ingresan en el Sistema Nacional de Conductores, y lo que indican ellos, allí, lo que seleccionan, es revalidación, ¿correcto? Sí, mira, para bien o para mal, y ya te diré ahora por qué para mal, cada examen médico es independiente, ellos no pueden darte un examen médico para lo que sea. Ellos entran al sistema, eligen el motivo del examen médico, o sea, obtención de licencia clase A, obtención de licencia clase B, revalidación de clase A, revalidación de clase B, etcétera, y luego inicia el proceso de, bueno, todo el proceso que ellos tienen, que ya es, no lo conozco, pero es lo que entiendo, ¿no? Y por qué digo que para mal también, porque si, porque ese mismo examen debería poder reservir para pasar, por ejemplo, el de auto, ¿no? Si el examen médico es lo mismo, pero bueno, no funciona. No, no funciona. Exacto, no funciona así, por eso, todos los colegas que vayan entonces a tramitar su licencia, bien sea para revalidación o por primera vez, tienen que estar entonces muy pendiente de que en el centro médico decir para qué lo van a tramitar, bueno, se lo van a preguntar, sí, sí, te van a preguntar, pero que estén seguros, pues, revisen de que en el centro médico, bueno, si vas a revalidar, sea para revalidación de un certificado médico, si es para primera vez, sea el certificado médico, indique que es para tramitar licencia por primera vez, porque ahí va a comenzar todo, ¿es correcto? Así es. Ya, bueno, este, algún dato, David, que nos quieras dar de todo el proceso, una pregunta que te hago, por ejemplo, este, sin tomar en cuenta el tiempo que esperaste para, para, cuando tenías el certificado médico, sin tomar el tiempo, porque cada quien puede elegir, entiendo, sacando su certificado médico, si alguien quiere tomarse dos semanas, tres semanas, porque el certificado médico incluso te dura seis meses, pero si alguien quiere hacerlo lo más rápido posible, sin tomar en cuenta el tiempo que te tomaste entre el examen médico y las pruebas, ¿cuál sería el tiempo que se daría el proceso para revalidar la licencia? A ver, mira, siendo extremadamente optimista, puedes hacer el trámite en un solo día. Todo. Porque tú puedes programar tu cita médica a las siete de la mañana, creo que es, al menos en la clínica donde yo pasé el examen médico, me parece que la primera cita es a las siete de la mañana, son tres horas, aprox, al mediodía ya saliste de la clínica con tu certificado, una vez que el certificado ha sido en la página del Turing y ya puedes programar tu examen, una vez que te emiten el certificado médico, tú entras a la página del Turing y ya estás hábil para agendar tu cita de examen de reglas, por ejemplo, cuando yo di mi examen y entré a la página, estando ahí mismo en la clínica, yo pude haber agendado mis reglas para el mismo día, porque había citas disponibles para el mismo día. Entonces, si la persona que da su examen está en la capacidad, tanto de tiempo como de capacidad de conocer todas las reglas y sentirse hábil para dar el examen, el mismo día podría dar el examen y ese mismo día podría irse a la gerencia de transporte urbano, a la espalda de la Donofrio, creo que todo el mundo la conoce, a dejar sus documentos para que te emitan la licencia y solamente esperar los cinco o seis días, emite la licencia, pero como digo, siendo muy, muy, muy optimistas, puedes hacerlo todo en un solo día, obviamente sabemos que por temas de tiempo y por tener que repasarse el examen de reglas, etc., a veces hay que hacerlos en distintos días, pero si ya te repasaste el examen de reglas y todo y tienes un solo día o dos días para hacer todo, fácil, en dos días haces todo. Y luego sería nada más esperar la licencia que a lo mucho sea después que haces el proceso de cancelar para lo que es el plástico, cuando mucho una semana, exagerando, entonces, ¿no son los cinco días? A mí me dijeron en la oficina a la que fui que se estaba entregando rápido, entre cinco o seis días, incluso menos, yo me tardé más en irla a recoger por temas personales, temas de tiempo, pero a los dos o tres días de haber ingresado mi documento, entré al Sistema Nacional de Conductores y ya aparecía mi licencia nueva, o sea, ya figuraba en el sistema la licencia renovada, a los dos o tres días nada más, o sea, probablemente ya había sido de mi tía y podía haber ido a recogerla, pero por temas de tiempo no pude ir. Ya, excelente. Bueno, ¿cuánto pagaste la revalidación en el touring, David? El monto exacto no lo recuerdo ahorita, pero son como 36 soles, o sea, es menos de 40. Ok, ok. ¿Y para la impresión de la licencia? 27 soles con 80, si no recuerdo mal, pero fue el dato, a mí me comentaron que se podía pagar en el SAT, en la caja metropolitana de Lima, no sabía que también se podía pagar en la misma gerencia de transporte urbano, ahí en Olofio, y por ejemplo, en la caja metropolitana de Lima, que fue, te cobran dos o tres soles de comisión, es innecesario porque lo mismo, yo por desconocimiento, como he sido, se puede decir, uno de los primeros en tramitar, me ha tocado aguantar el golpe por ahí, pero lo puedes pagar ahí mismo, ¿no? Que ahorras esa comisión y además te ahorras el tiempo de hacer otra parada más. Ya, bueno, está más que claro, ¿te pareció entonces que el proceso fue tanto de pago como de ir a presentar la prueba que la hiciste en el touring, ¿correcto? ¿Te pareció todo sencillo? A ver, sí, yo lo hice en el touring de Conchán, mira, el proceso es sencillo, tiene su trámite propio de que hay que registrar a la huella varias veces y te tienen que habilitar dentro, donde sí, probablemente, alguno tenga, como ya lo hemos visto, algunos compañeros de la asociación y gente que nos ha comentado, es que el sistema del MTC, como sistema que está centralizado y me imagino que tiene algún, alguna central o algo informática, se cuelga bastante. Entonces, por ejemplo, nos pasó en la clínica, que se colgó un momento, a mí también me pasó que se colgó el sistema y en el touring está pasando lo mismo, o sea, a veces, por ejemplo, un compañero nuestro estuvo el jueves, iba a dar su examen en el touring y el sistema no funcionaba desde las 7 de la mañana cuando supuestamente ya deberían haber estado y él entraba a las 9 y hasta las 9 no podían entrar, entró como a las 10 o algo por ahí. Ahora, eso no es, lamentablemente es culpa del sistema que tiene el MTC, porque no se puede hacer mucho. Claro, es un sistema nuevo, seguro, seguramente servidores, tecnología, están haciendo programación constantemente seguro, están cargando licencias, etc. Lo bueno es que es como ahora está todo centralizado, esperaríamos que va a haber mejor control, ya en la clínica nos comentaban de que están siendo supervisados constantemente, o sea, les piden los videos de las personas que han ido al examen, les piden las muestras, los equipos reactivos que utilizan para las muestras, que estén todos bien, entonces sí le parece que hay más control, no sé en el touring, porque no hay oportunidad todavía de conversar con nadie del touring, si algo es más estricto, o por lo menos es igual al de carros, pero siento que ya hay un poquito más de exigencia con eso. En todo momento que presentaste el examen médico y la prueba de conocimiento del touring, notaste una supervisión, digamos, tal vez un poco extrema, o extrema, de que realmente validando y dejando pruebas de que la persona está allí presentando esa prueba, video, firma por aquí, volver a firmar, volver a firmar, volver a poner la huella, para dejar pruebas, pues si asiente que realmente la persona tramitó esa licencia. A ver, sí, yo siento que ahora es un poco más, más estricto, sus controles antes no existían, o sea, al menos en las clínicas creo que no, no había ese nivel de control, y en el touring es un poco más de lo mismo, o sea, es entrar, obviamente te registran con huella digital, validan tus datos, y das el examen en la computadora, que ellos tienen separada, hay bastantes cabras en el salón donde das el examen, así que tampoco hay mucha opción de por ahí sacar un, este, un plaje, como decimos, así que, sí, yo creo que sí, aún no tengo experiencia, o sea, comentarios de cómo es la obtención de, para nuevos, o si tengo un compañero que ya ha dado el examen, vamos a ver qué nos cuenta, o de repente por ahí lo inguita, se viene a conversar, y ver qué tan estricto es el de manejo, aunque bueno, siendo un circuito, no sé tanto, pero es lo que hay, sí, este, ya revisaste tu licencia, tu, tu nueva licencia, y ya la revisaste el sistema, aparece el sistema, o te dijeron que tenías que esperar, como pasa, como te decía hace un rato, este, luego de que hice mi último trámite, la licencia aparecía en el sistema, incluso antes de haberla ido a recoger, a los dos o tres días, ya aparecía, en que estaba, o sea, que estaba vigente, hasta, te digo aquí, hasta agosto del, dos mil veintiocho, ya figuraba en el sistema vigente, licencia vigente, hasta agosto del dos mil veintiocho, y bueno, es básicamente lo mismo que hice en el plástico, pero ya sin haber tenido el plástico, ya en el sistema, no figuraba como, como que ya la tenía, o sea, y sabes que, en la página de consulta de licencia, hay un portal principal, que es el portal principal, abajo, voy a estar mostrando, mientras comento sobre él, que hay un enlace, que dice, específicamente, voy a leer acá, la que está en el proceso de migración, consulta de licencia, de conducir clase B, en proceso de migración, y tiene una motito, ¿no? David, tu licencia, del callado, aparecía en el portal principal, o aparecía, a través de ese enlace, que está en proceso de migración, a la anterior, la anterior, la anterior, aparecía en el que está en proceso de migración, no aparecía en el otro, pero ahora ya aparece, ahora esta si aparece en el portal principal, en el primero, ¿ok? Sí, correcto. Ok, bueno David, creo que está bastante claro, todo lo que nos has contado, efectivamente, espero que ya, a través de esta, de este aporte tuyo, pues, la familia motera, todos los seguidores, todos los motociclistas, que nos ven, independientemente del grupo que sea, del club que sea, pues, ya estén confiados, en que si se está revalidando, se está revalidando, incluso, su licencia, así sea del Callao, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en, eh, lo que es el Touring. Bueno David, agradecerte, cuéntanos, el que quiera saber de ti, cuéntanos de, tus redes sociales, por ahí te he visto muy activo, por donde te puede seguir la gente, que quiere saber, eh, en que andas. Bueno, lo primero, saber que soy de, la Asociación de Motociclistas del Perú, así que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, como Asmope, en Facebook, para que se enteren de todos los temas vigentes, de reglas, leyes, etcétera, saben el trabajo que hacemos constantemente, y bueno, pueden buscarme a mí, en mis redes personales, como Motero Enojado, en Instagram, o en TikTok, ahí siempre estoy subiendo, de cuando en cuando, algún videíto divertido, o, o alguno informativo, así que nada, bueno, gracias por el espacio. Gracias a ti David, eh, seguimos contando contigo aquí a futuro, ok, y un saludo, con cariño, a todos los de Asmope, gracias, y nos vemos en la vida, nos vemos en ruta. listo, Buenas rutas. Gracias. Y así le aparece su licencia a David, en el Sistema Nacional de Conductores, cuando se consulta a través, de la página web, ocultando aquí algunos datos, por razones de seguridad, y como pueden ver, acá, indica, trámite, revalidación, ok, entonces, ya con esto, pues, queda, más que demostrado, si se está revalidando, si es posible revalidar, y por tanto, invitamos a todos aquellos, que necesiten revalidar, su licencia, y se encuentren, acá, en Lima Metropolitana, que acudan al Touring, para que, puedan obtener, su nueva licencia, revalidada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!